Le queremos, señor Casio, por darnos una oportunidad. Le queremos, señor Casio, por ayudarnos a triunfar. Le queremos, señor Casio, por darnos una oportunidad. Le queremos, señor Casio, por ayudarnos a triunfar. Porque con sus instrumentos no hace falta saber tocar. Y con el conservatorio, con su ayuda vamos a acabar. Gracias a usted son famosos los presones y metiosas. Y además muy pronto, Nevada se les unirá. Le queremos, señor Casio, nosotros y unos cuantos más. Le queremos, señor Casio, vamos a montar un club de fans. A la vez pueden sonar solo dos notas, nada más. Pero con eso nos sobra para hacer un ritmo generacional. Disco. Gosa. Tango. Zamba. A la vez pueden sonar solo dos notas, nada más. Pero con eso nos sobra para hacer un ritmo generacional. Gosa. Le queremos, señor Casio. Le queremos, señor Casio. Le queremos, señor Casio. Día el más, tú ya no hay nada. Le queremos, señor Casio. Le queremos, señor Casio. ¡No, no!